En presencia del caudillo de España y generalísimo de los ejércitos, se ofrenda en Sevilla un merecido homenaje al teniente general don Gonzalo Queipo de Llano. El caudillo llega a la plaza de España sevillana, acompañado de los jefes de sus casas militar y civil y del ministro del ejército y otras autoridades. En la escalinata que da acceso al palacio de Capitanía, se levanta el altar donde se celebra el santo sacrificio de la misa. El ministro del ejército da lectura al decreto del jefe del estado y en medio de un emocionante silencio, el caudillo impone al ilustre soldado las insignias de la gran cruz laureada de San Fernando. El generalísimo y las restantes autoridades y jerarquías se trasladan a la tribuna de honor de la avenida del CIN. Desde ella, presencia el marcial desfile de las tropas, mientras la multitud renueva sus muestras de adhesión y entusiasmo al jefe del estado y al laureado general. Gracias por ver el video.